Pues ya estamos en Valencia y así que vamos a ver la tienda de Xiaomi que está muy cerca de la estación, como podéis ver y os voy a enseñar un pelín lo que es también la estación Vamos con ello Bueno pues salimos de la estación y vamos a ir a la tienda Xiaomi que está en aquella dirección así que no está muy lejos Vamos a ir caminando y vosotros lo vais a ir a ver un poco más en cámara rápida así que vamos a cruzar y vamos a ver la tienda ¿Eso? ¿Tan malo? No, 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 es un aspirador Ah, para un romba Un romba, pero un teca Pues ya estamos a la puerta y se ha puesto a diluviar así que vamos a entrar y parece ser que la tienda está a tope Vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Tiene la opción también para personalizar y quitar el notch, si queréis. Ya que tenéis el notch, no me gusta mucho. Pero bueno. Y aquí están un poco las características. 6,18 poigadas el flash de plus. A un precio de 399 euros.